Hola, buenas noches. No, él está lesionado, ¿no? Incluso iba a ser considerado para este partido y se resintió de una lesión que venía arrastrando y por eso no fue considerado. Antes había tenido un tema personal que lo había hecho faltar prácticamente una semana. Entonces tuvo un tiempo mayor para poder igualar con el grupo y este partido pasó esto que te estoy diciendo, por eso no contamos con él, que la proyección era que pudiéramos contar con él este partido. Sí, un partido rarísimo, ¿no? Porque arranca y yo justo en esa jugada, yo siempre estoy atento mirando el desarrollo del partido me doy vuelta porque era un saque de banda y cuando miré veo que entra la pelota no entendía cómo y creo que eso fue un golpe duro porque hoy necesitábamos un resultado positivo para repartir sobre todo el último partido y después, bueno, llega el segundo también, un tiro de esquina a favor, una pérdida que nos convierte en segundo también el primer tiempo y vos analizás y no hay una diferencia, dos goles. Lo mismo pasa en el segundo, ¿no? Cuando quizá Tigre no llegaba y una jugada aislada nos convierte en el tercero. Uno ve el resultado y no entiende cómo, viendo el desarrollo, cómo hay tres goles de diferencia. No creo que tenemos nueve tiros de esquina contra dos, tenemos la posición de estamos igual. En los valores, los indicadores del partido era un partido mucho más parejo, ¿verdad? Que ellos cuando toman la ventaja quizá toman menos o menos riesgo, ¿no? Y bueno, se dio así un partido totalmente accidentado. Creo que producto de que querían los jugadores es revertir por diferentes situaciones y no jugó en contra, creo que no jugó en contra también eso. ¿Pero por eso de la afición, pues, básicamente, trasnocho, reclamó a usted y le pregunto directamente, ¿tiene todavía un respaldo de adictino para decir que no es esa cosa? No, mirá, te voy a hacer claro. El tema de la afición es entendible, ¿no? La gente quiere ganar. No sé si vos sos hincha de algún equipo, capaz que es de Santos, seguro. Yo también soy hincha de un equipo y cuando no gana el equipo el corazón te... y la gente le pasa exceso y uno lo entiende, ¿no? Por lo que yo hablé ayer con los directivos, si hoy no ganábamos me iban a despedir, así que seguramente en estas horas va a comunicar el club el despido, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Cómo está el tema, ¿no? Último año. Gracias, Carlos. Pablo, y abonando un poco en el tema, por todo respeto, ¿alguna vez en tu carrera habías tenido una gestión tan accidentada? O sea, me parece que en términos generales ¿Se fue compensando la dirección técnica aquí en San Juan? Sí, mirá, voy a tratar de ser lo más breve posible. Te puedo hacer un poco un análisis de todo lo que pasó desde que llegamos, ¿no? Llegamos, nos tocó jugar ese clasificatorio que entramos a la liguilla, dejamos a Pachuca afuera. Después comienza el torneo, fuimos de menos a más, terminamos entrando en play-in, pudimos ser de clasificar a la liguilla y la verdad que nos proyectábamos a este campeonato mejorar. Yo creo que la urgencia de resultados no vino acorde con el periodo de pase, ¿no? Porque si ustedes analizan, había una urgencia grande y desde la afición de nosotros, desde todo, por la necesidad de lograr resultados. Pero yo creo que el periodo de pase se nos fueron jugadores muy importantes, llegaron otros, algunos en el final del campeonato, no preguntamos por Oroña, no pudimos contar con él, hoy fue su primer partido a Miones, Sordo no pudimos contar con él, Carrillo venía un año parado. Entonces hay muchas cosas que quisieron que quizá el equipo no encontrara el camino y no fuera el equipo que yo estoy acostumbrado a ver, de que dirijo, ¿no? En otros equipos. Sin reprocha a nadie, hay conexión, hubo conexión y va a seguir habiendo conexión con los jugadores, con los directivos, con Dante, Braulio, todo el entorno del club, incluso hasta con el dueño, que si bien no tenía mucho diálogo, sentimos también, pero bueno, a veces pasan estas cosas y hay muchas veces que pasa esto que se te da, que nos pasó en el primer partido, que en la última pelota no pudimos ganar, que en el partido con León lo empatamos con uno menos y te termina haciendo el gol y después se generan todas estas cosas negativas que hoy terminan en un desenlace que hay mucha tensión, mucha presión y va en contra de lo que es el fútbol, que el fútbol es un deporte de precisión, vos tenés que ser preciso y para ser preciso tenés que estar muy bien desde el punto de vista de la edad mental y creo que eso terminó siendo lo que desembocó que el equipo en este último tramo no pudiera revertir. Gracias. Vamos. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video.